Hola a todos, hace un tiempo analicé este estabilizador de tres ejes llamado Ziyun Smooth Q que hoy mismo se puede comprar por en torno a los 100 euros en tiendas como Banggood. Este aparato, si visteis la review, recordaréis que está pensado en un primer momento para estabilizar los vídeos con teléfonos móviles, aunque con un adaptador que se vende aparte, o en mi caso, con un adaptador que me imprimí en 3D, se podía usar también con cámaras de acción de tamaño similar a las de GoPro. Hace unas semanas me ha llegado este otro de la marca Feiyu, la competencia de la anterior. De precio es el mismo que el Ziyun, en torno a los 100 euros en Banggood. En la descripción os dejaré el enlace por si queréis echar un vistazo. Este gimbal que vamos a analizar hoy está pensado para móviles, pero según he visto en algunos unboxings, en la propia caja nos incluye dos soportes de goma para colocar cámaras de acción. En mi caja no ha venido, la razón la desconozco. Aún así, he podido poner cámaras de acción porque tenía este adaptador que me imprimí en 3D para otro gimbal y también si utilizamos el soporte para colocar el clip del cinturón que viene en muchas cámaras como la SJCAM, Firefly, EKN, etc., también podemos poner la cámara en la parte del gimbal destinada a sostener los móviles. Esta parte se adapta a móviles que van desde los 50 milímetros hasta los 80 milímetros de ancho. Por ejemplo, ahora está colocado un OnePlus 5. Este aparato, según dice el fabricante, puede estabilizar dispositivos de hasta 200 gramos de peso. Para realizar dicha estabilización utiliza tres motores, por lo que es de tres ejes, es decir, estabiliza los movimientos de paneo, los de tilt y los de roll, de tal modo que nos absorberá cualquier vibración que produzcamos al andar, correr, saltar, etc. A pesar de que en su parte baja tiene una rosca de un cuarto de pulgada para colocar en un trípode u otra clase de accesorios, no vamos a poderlo usar en el casco de una bici, moto o en el pecho mientras hacemos un descenso en canoa. Es algo relativamente grande, unos 27 centímetros con un peso de alrededor de 420 gramos. Internamente incorpora una batería no extraíble que se carga por el puerto micro USB que tienen en uno de sus laterales. La autonomía con una carga completa está en torno a las 5 horas, aunque podríamos usar una powerbank para darle mayor duración. Su uso es sencillo, en el mango tenemos un joystick que nos permite orientar el móvil o la cámara de acción. Debajo de este el botón de encendido. Si damos un toque se nos encenderá el aparato. Para apagarlo debemos mantenerlo pulsado durante 5 segundos. En la parte trasera tenemos un botón que tiene doble función. Si lo pulsamos nos cambia entre los distintos modos que posee el aparato. Tenemos tres. Por defecto se nos enciende en el modo panning. En este se absorben los movimientos de cabeceo y los laterales de roll. Mientras que si nos giramos de forma paralela al suelo, en el plano horizontal, el motor que se encarga de estabilizar esto hará que gire suavemente hacia allí. Si pulsamos una vez el botón de atrás pasaremos al modo following, que es igual que el anterior solo que ahora el motor encargado del cabeceo también nos seguirá suavemente hacia donde apuntemos. Y por último contamos con el modo lock, que para usarlo tenemos que dejar pulsado el botón de modo. En el momento que lo soltemos deja de estar en este modo. Este consiste en que no se moverá nada, siempre apuntará la cámara hacia el mismo punto. Este aparato se puede utilizar en modo vertical. Si lo inclinamos más de 30 grados y pulsamos el botón trasero nos entra en este modo. Podría servirnos para colocar una cámara de acción sin necesidad de ningún soporte al poderla aguantar en su lado más ancho, aunque me parece algo incómodo sostener así el gimbal. La segunda función del botón trasero es la de hacer zoom cuando estamos conectados a la app que ha desarrollado Feiju para móviles Android o iOS, ya que este aparato tiene bluetooth y se puede emparejar con nuestro smartphone. Si nos descargamos esta aplicación nos conectamos al gimbal y lo que nos ofrece es una especie de aplicación para fotos y grabar vídeos. Desde ella es de donde podemos hacer zoom con el botón trasero o disparar un vídeo si pulsamos el botón de encendido. Aparte de eso podemos entrar en los ajustes del gimbal y cambiar parámetros como la velocidad a la que queremos que haga el gimbal los movimientos cuando pulsamos el joystick, ya que lo podríamos utilizar para realizar paneos en un paisaje bonito. También podemos modificar la potencia de los motores o actualizar el firmware del aparato entre alguna cosilla más. Dentro de esta aplicación tenemos un modo para detectar rostros y que el gimbal lo siga, es decir que nos podría servir para grabarnos mientras nos movemos delante de la cámara y saber que no nos vamos a salir del foco. Si lo queremos usar con cámaras de acción vamos a tener un pequeño inconveniente ya que los motores admiten un giro de hasta 320 grados, esto quiere decir que colocaremos la cámara y se nos quedará mirando hacia nosotros. Si cogemos el joystick y queremos que apunte al frente no lo podemos hacer, ya que no gira por completo los 360 grados, así que si no nos queremos grabar a nosotros tendremos que agarrar el mango al revés y se nos quedarán el botón de encendido y el joystick al otro lado haciendo que no podamos manipularlos fácilmente. Esto en el sillón que os he mostrado al principio no nos ocurrirá, puesto que es capaz de girar 360 grados. Utilizar un aparato de esta clase en nuestros vídeos nos va a dar un toque profesional espectacular. Estas imágenes que veis están grabadas con un OnePlus 5 en 4K y el gimbal de FEIU en el modo panning. La sensación que da es que la cámara flota por el aire sin que existan movimientos bruscos que se producirían sosteniendo yo la cámara directamente con mis manos. El agarre del aparato es cómodo y los materiales de construcción son de plástico con un acabado decente para el precio. Para que veáis la diferencia de no usar un gimbal fijaos en esta toma donde he sostenido una GoPro Hero 4 Black con mis manos. Ahora estáis viendo la misma pero con el estabilizador de tres ejes de FEIU. En general me parece que este aparato ofrece muy buena estabilización pero vamos a compararlo con el de Sijun. Las principales diferencias son el tamaño. El de Sijun es algo más grande pero tiene más batería y autonomía con unas 12 horas. Nos viene con un estuche de transporte y es resistente a salpicaduras. El de FEIU no tiene ninguna de estas dos últimas cosas. No se puede negar que con cualquiera de estos dos estabilizadores tenemos una mejoría brutal respecto a las vibraciones aunque para mi sorpresa con los valores de configuración por defecto noto una mejor estabilización en el FEIU. En el otro hay ocasiones en las que se produce alguna vibración pequeña que no llega a absorberla por completo. En cambio el FEIU es más constante y prácticamente se traga todo. Tengo que reconocer que en cuanto a resultados visuales este aparato es de los mejores que he tenido a pesar de tener un precio tan bajo. Sería un producto que yo consideraría perfecto si hubiesen añadido el giro de 360 grados al motor de paneo. En todo lo demás guarda una relación calidad precio brutal. Si me preguntáis si recomiendo su compra desde luego que sí y más si tu idea es utilizarlo con teléfonos móviles. Esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.